Buenas, Uva aquí les habla del equipo de Comunidad FUSA Les voy a mostrar en estos 5 minutos Que hicimos estas últimas 2 semanas del Spring 88 en la comunidad Para que sepan y para compartir nuestro laburo para ustedes Bueno, vamos a todo ritmo con música de fondo Lo primero que hicimos fue en la home Estuvimos laburando bastante en la home, cambió totalmente Ahora es bastante más grande Tiene mucha música, tiene las bandas recomendadas Tiene a FUSA en los costados explicándote algunas cosas Los temas más escuchados, los más votados, lo nuevo Bandas por estilo, estadísticas Miren, llegamos a las 1400 bandas Y ya casi llegamos a las 100.000 reproducciones Redes sociales, otros productos FUSA que ahora están un poquito más abajo Y otros links que pueden chusmear en donde contamos un poquito quienes somos Si todavía no entendiste que es Comunidad FUSA viendo toda esta home Ok, apretas acá en como uso Comunidad FUSA Y te explicamos las secciones más importantes ¿Qué demonios son? Así que eso también lo estuvimos haciendo en este sprint Más que nada lo que queremos es que la gente que conoce Comunidad FUSA La descubra de la manera más fácil posible Bueno, cosas estadísticas que agregamos en los perfiles de banda Por ejemplo acá en Triciclos Si vamos acá abajo Vamos a encontrar los oyentes más frecuentes de cada banda Así que a las bandas les puede servir esta información Quienes son los usuarios que más escucharon dicha banda Y del otro lado, si van al perfil de algún usuario Van a ver las bandas más escuchadas Así saben en qué andan los otros usuarios que otras bandas les gustan Y es un posible lugar donde conocer otras bandas Así que tengan en cuenta Después, una nueva lista que agregamos acá en las herramientas de los reproductores Las listas por género Todos los géneros que están acá Que están en FUSA Son varios, pueden elegir alguno Por ejemplo SK Le dan play Pongo pausa Y les trae 25 temas de SK Pero bueno, tienen géneros para elegir Para divertirse Siempre con el objetivo de descubrir música Así que pruébenlo Esperemos que les sirva ¿Qué más hicimos? Una cosa que Si vieron que les llegan mail de FUSA con estadísticas y demás Y no quieren recibirlo más Ahora van a tener un botón en los mails De desuscribir Busquenlo Y si no quieren recibir más los mails Se desuscriben Y ya no les va a llegar mal Dichos mails Vamos a aprovechar esta demo Para contarle un poquitito más Sobre esto que venimos anunciando en FUSA HD Vamos a hacerlo visual nada más Va a ser un adelanto visual Yo le doy play Me callo un ratito Y miren Esto es solo unas pruebas que estuvimos haciendo Listo, ya mostramos mucho De lo que se viene FUSA HD ¿Con qué banda vamos a arrancar? Si, vamos a arrancar con una banda Y está sonando de fondo la banda Si saben cuál es Ya saben qué banda arranca Si no saben cuál es Ya se van a enterar Queremos que esto va a estar muy bueno Lo vamos a empezar a hacer Y ojalá que salga bien Porque lo queremos hacer De acá en adelante Y esténse preparados El miércoles 3 de julio A la nochecita Resérvenselo Porque desde sus casas Van a ver algo muy bueno Bueno Ahora en el Espíritu 89 Que es lo que viene Vamos a lanzar FUSA HD Ya Así que Atentis Porque vamos a Lanzar también concursos Y Bastantes perlitas más También vamos a buscar Una banda Que tenga ganas de jugar al fútbol Contra nosotros Así que Si están viendo esto Y se quieren postular Nos avisan Vamos a Planificar un viajecito a Córdoba Que nos vamos a hacer Para reencontrarnos Con La otra parte fundamental Del equipo Que es Nico Que está allá en Córdoba En julio Tenemos un festi Un festi distinto Ya casi confirmado Les vamos a avisar En cuanto lo sepamos Y después estamos viendo De armar alguna movita En algún centro cultural De la ciudad Bastante conocido Esto es todo Espero que les haya gustado Me hace acordar mucho A nivel X Esa frase Y En Dos semanas Otra demo Quizás Con alguien que vuelve Desde África Veremos 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 Bueno Lo dejo con un poquito De música Y Chau Coincid O Lo dejo Lo dejo Gracias por ver el video.